¡Suscríbete al canal! He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Hablaremos mañana. Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. Vuelve a la cama. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No hagas caso. Es el señor Scratch. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el señor Klee. Seguí la idea de un camino. No te dejará pasar. Seguí la idea de un camino Te dejo, Ala ¿Qué? Te dejo, Ala Conocí a alguien más Estoy enamorada de otro ¿Alice? No, ¿qué dices? No puedes... Tú no me amas ¿Cómo puedes amarme si no te amas ni a ti? Lo único que haces es capturarte por un trabajo que yo no tengo No, te amo más que a nada en el mundo Eres... Eres mi lusa ¿Qué? ¿Qué eres? Te hiciste con mi Alice ¿Alice? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ala? ¡Detente! ¡Vuelve y se te da la luz! No era real Nada de aquello había ocurrido jamás Escribí que concierto de un sistema Tú no eres mi Bárbara Suéltame Te prometo que me portaré bien Por favor, deshazame, chico malo Te ayudaré a escribir tu obra más Te perdonaré por siempre No, tú no eres Bárbara, Jagger Conocí un terrible error No debí haber escrito que volvías Volviste mal Su corazón está lleno de oscuridad Me portaré Fuéntame Fuéntame Su corazón está lleno de oscuridad Me portaré No 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 La campaña fue real No 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 ¡Apártate de mí, bruja! ¿Dónde estoy? ¡Déjame salir! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espérame! Su marido se ha negado a hacer lo que se le ordenaba. Bastaba con que escribiera lo que se le decía. Ahora jamás la recuperarás. Soy mucho más vieja que tú. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que mostrar. Alguien que me sueñe libre. ¡Alguien que me sueñe libre! Podía sentir muy de cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. Sabía cuál debía ser el final de Departure. Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. Pero la balanza siempre tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó Zane. Hay un largo viaje a través de la noche de vuelta a la luz. ¿Alice? 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 ¡Alice! ¡Alice! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.